Cuando hay una infracción de estas características tan alta, o más alta que en los últimos tiempos, usted ya reconocía que era la más alta en los últimos años, ¿verdad, Humberto? Sí, es una de las más altas en los últimos 16 años, sin lugar a dudas. Humberto, ¿hay alguna posibilidad de reducirla a corto plazo? Sí, en la medida de que las condiciones productivas mejoren, en la medida de que ya no tengamos bloqueos, sobre todo, y me limito a esos dos factores que son los más asociados a lo que es el territorio nacional, porque lo que pasa en la Argentina, en Chile, en Brasil, en otro, no podemos controlarlo bajo ningún aspecto. Pero lo que pasa en la parte climática y los bloqueos, sí, la inflación se puede controlar, porque claramente estamos hablando de problemas de oferta. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año y los últimos cuatro años? Hemos estado viviendo de manera sucesiva fenómenos climatológicos extremos, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Por eso, después de 205 años de registrar la serie del fenómeno del niño, encontramos que debido al cambio climático, por primera vez hemos tenido de manera sucesiva fenómenos del niño, niña, niño, niña, sin descanso ni un solo mes. En cambio, desde el mes de septiembre, por primera vez en todo este periodo de tiempo, estamos enfrentando condiciones neutrales o normales. En este contexto, las lluvias que estamos observando, y hemos observado en noviembre y en estos primeros días de diciembre, son lluvias normales propias de la estación. ¿Qué significa esto? Que con estas lluvias normales, ¿qué podríamos esperar de la producción agrícola? Que sea relativamente normal. Si la producción es relativamente normal, el abastecimiento y la oferta debería ser relativamente normal, y por ende los precios deberían normalizarse. ¿Cuáles son las condiciones para que esto ocurra? Obviamente que no tengamos bloqueos. Porque si tenemos bloqueos que impidan que toda esta producción, que aparentemente va a ser buena, llegue a los mercados, de nada sirve. Vamos a tener que observar lo que ha pasado en octubre, que el producto se echa en las carreteras, se echa a podrir en el campo, y los productores pierden masivamente su producción. Señor Arandia, el contrabando, me imagino que también...